¡Suscríbete al canal! ...y lluvia y nieve y frío. Pero esto no ocurre en todas partes del mundo, ni tampoco en todas partes de España. Están conmigo dos personas, ya habituales. Sonia Rodia, ¿qué tal estás, Sonia? Desde Argentina. Sí, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Un par de semanitas que no estuve, pero acá estoy nuevamente. Ya, no se te ve, pero ya estás en manga corta, ya empieza el buen tiempo en Argentina. Ya se ha llegado la primavera. Sí. Bueno, y en otra parte de España, donde siempre hace primavera, está Chicho Morales. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Otra vez, un placer estar otra vez por aquí. Y bien, aunque llevamos unos días también con frío aquí en Canarias y con mucha lluvia, que hoy ha mejorado bastante. Pero el fin de semana sí se pasó, se pasó un poquito duro de agua. De fin de frío, porque yo cuando hablo con mi suegra, que es colombiana de eso, me dice, ¿qué hace un frío? Digo, ¿qué temperatura hay, Carmen? ¿18 grados? Digo, joder, vamos. No, pero también es la humedad. Entonces, eso lo notamos mucho los canarios. Tú puedes estar a 13 grados como amaneció esta mañana, salir de casa con 13 grados, quítale también 6 grados con la temperatura y tal. Con la humedad, perdón. Y eso se nota. La humedad cala mucho más en una isla, ¿vale? Entonces, bueno. Pero es diferente. Bueno, acá pasa un poco lo mismo en Buenos Aires. Por ahí no hay tantos grados, pero hay mucha humedad y se siente muchísimo. Y es aplastante, ¿no? Entonces, la sensación térmica es mucho peor de lo que parece. Sí, correcto. Oye, ¿qué os parece que contéis lo que ha pasado este fin de semana? Yo os contaré algunas cosas que me han pasado a mí personalmente. Pero contadme qué ha habido en el golf mundial. Yo me quedo principalmente con, bueno, lo que pasó en este caso en China, en Shanghái. Y es que Schoffer ganó en un playoff muy bonito que solo duró un hoyo. Le ganó a Tony Finnau, ambos norteamericanos. Pero es que lo más curioso fue lo que pasó en ese hoyo 18. Y fue como, pues, algo inusual. Justin Rose tiró, la manda fuera, pero también mandó fuera la bola de Shanghái Schoffer. Claro, Schoffer colocó su bola en su sitio, pateó. Y bueno, y es para todos que se puede decir con Tony Finnau y llegaron a ese playoff. Pero Justin Rose se fue directamente al agua, tuvo que dropar. Y bueno, se complicó la vida. No estaba pasando mal el último día. Ahí estaba ese resultado de 72. Y bueno, ahí estaba al final lo que pasó. Pero fue curioso lo que pasó en ese último hoyo. No sé qué te pareció a ti, pero fue muy, muy curioso. Nunca lo había visto. Yo no lo vi. No sé, Sonia, pero yo no lo vi. No, yo el domingo lamentablemente no lo vi porque tuve un compromiso, pero lo estuve siguiendo. O sea, Justin Rose no venía mal. Pero lo increíble fue lo que estás contando, Chicho, que cómo se desenlaza, cómo termina un torneo de una manera tan extraña, ¿no? Claro, es que tiras. Hace un buen tiro de approach, vamos a decirlo así, a green. La bola entra en green, sale muy rápida, le da la bola de Schoffel y ambas caen al agua. Claro, Schoffel estaba en el ante green, en el primer corte. Perfectamente, como su bola estaba ahí, la repuso sin ningún tipo de penalidad, porque es así. Sí, pero claro, Justin Rose fue al agua directo y tuvo que dropar. Lógicamente, además, creo que era estaca roja. Entonces, claro, ahí estaba Schoffel y creo que, bueno, pateó y ahí estaba el resultado, pero que fue curiosísimo. Dos bolas al agua y una fue la que empujó a la otra. Claro, encima tuvo la mala suerte que ni siquiera la otra le sirvió de ayuda, que se la frene completamente, porque habrá sido muy fuerte el tiro y, bueno, Justin Rose, que es una persona que ya está acostumbrada a ganar, ya ganó más de 20 torneos en todo el mundo, pero los nervios le pasan a cualquiera, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, según el ranking mundial, no cogió el número uno por nada, se puede decir, por nada, porque lo podía haber recuperado. Sí. Sí, Kepka como número uno. Sí, detrás, Dustin Johnson. Sí. A mí el que me sorprende es Brian de Chambeck, que está séptimo, con esa manera de jugar antigua, con esos palos tan peculiares, con el laboratorio haciendo honor a su titulación en física y con esa gorrita que no se parece a ninguna gorrita de las tradicionales, sino más... ¿Qué os parece el de Chambeck? Porque está jugando cada vez mejor. A mí cada vez mejor. Yo tengo ganas de probar esos palos. No, pero es bastante lógico lo que él ha descubierto, porque en realidad al tener todos los palos, el mismo light, pero obviamente lo único que cambia es el lock, lo que hace es que en todo el recorrido, tanto el back swing como en la bajada, el palo no cambia tanto de dirección y eso hace que la conexión hacia la pelota sea mucho más regular. Por eso que tampoco entra en tantas variables. Yo les invito a hacer una prueba. Sí. Hay una manera de hacerlo y de probarlo. Yo lo he hecho y es curioso. Yo cogí, por ejemplo, mi hierro 4, pues lógicamente tiene un lock, tiene un light, pero también cogí el hierro 4 de mi hijo. Claro, eran unos palos mucho más cortos. Sí. ¿Vale? Pues era mucho más cómodo darle. Sí. La distancia es diferente, ¿vale? Estamos jugando un jugador profesional, yo como amateur, ¿vale? Pero le das mucho más cómodo. Era como pegarle un hierro 4 con la forma o el light de un hierro 7. Sí. La distancia la ganas, porque al final le vas a ganar, ¿vale? Pero es más cosas que esas, Chicho. Tiene cortados todos los palos. Al tamaño de un 6. El grip es como el de una raqueta de tenis, no es el grip tradicional. No. Exactamente. Es muy pesado. Inclusive, cuando salió a hacer una vuelta práctica en otro torneo, no sé con quién era, practicó de mojar la cara del palo porque le tocaba jugar a la mañana y quería ver cómo la pelota reaccionaba con más madura humedad en el contacto. O sea, el tipo no deja nada al azar. Eso es increíble, por más obsesivo que parezca, pero el que lo ponderó muchísimo fue justamente Tiger, que dijo que él cree que va a llegar a muy lejos porque él estudia mucho y trabaja mucho. Sí. Y él está convencido de lo que hace y eso es lo más importante, cuando estás convencido de lo que haces. Oye, que hace 3 años no estaba ni entre los mil primeros, ¿eh? Hace 3 años no estaba ni entre los mil primeros. No, pero también fue el número uno amateur junto con Jon Rahm, se puede decir. Entonces tenían un pique tremendo y de hecho, bueno, pues al final en la Raider yo quería que Jon Rahm jugara contra Deschambault, jugó contra Tiger, fantástico, y es verdad que Deschambault después estuvo a punto, bueno, ese último hoyo que, bueno, lo que pasó, y así terminó para Europa, pero no hizo mucho, no hizo nada, se puede decir en la Raider, es un gran jugador, le faltaba tal vez, y ahora con la FedEx estaba jugando fenomenal, ¿vale? Que incluso jugando dos torneos, creo, dos o tres, no me acuerdo, y estaba jugando muy bien, estaba jugando bastante bien. Sí, tiene buena cabeza, o sea, yo lo veo como una persona muy buena. Sí, sí, tiene buena cabeza, tiene todo diferente, es un estudioso del golf, como bien dice, y bueno, puede ser una forma ahora muy difícil que, digo yo, que después eso lo contemple un jugador amateur y haga lo mismo, porque a finales todo es venta, o sea, los palos Nike en su momento todo el mundo los compraba porque eran de Tiger, pensaba que iban a jugar igual que Tiger, no, o sea, una cosa es la flecha y otra cosa es el indio. Aquí es muy difícil que alguien coja y trabaje con un grip completamente diferente a la habitual, ¿vale? A tamaño de palo, son muchas cosas. No, no, no te creas, perdóname, yo creo que no está ahí el kit, pero lo vamos a hablar ahora y a ver qué os parece. Este hombre no se está basando solamente en el golf, se está basando en principios físicos y eso sí le viene bien a cualquiera, no a él solo. Oye, yo lo que tengo que mencionar, que lo he comentado, es que hemos estado en el Gran Hotel Guadalpín Manús, una vez más. Volvemos en noviembre con Marta y Amandreo, pero ahora vamos a emitir un programa de Pepín Liria que ha salido estupendo. ¿Cómo juega Pepín Liria al golf? Handicap 4. ¿Cómo mata a los toros también? Handicap menos 2. Y es un tío encantador, se ha llevado perfectamente con mi hija, maravillosamente, y también con mi mujer. Yo creo que merece la pena que lo vean porque ha quedado un programa maravilloso. Hemos disfrutado de la brasserie, del jatame y de la trattoría, los tres restaurantes, y la verdad es que hemos disfrutado también mucho del San Roque New, que yo hacía 12 o 13 años que no lo jugaba, y que es un rompepiernas, porque hay que estar constantemente situándose en una posición con los pies, porque no hay un momento liso, yo creo que ni en el tío de salida. Tampoco merece la pena también, es increíble. Muy buen campo, pero la verdad es que es constante el trabajar el tema de la posición de los pies. Volvemos ahora mismo, cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Un coche. Pero no, si usted mete uno y en uno, en un par tres, tiene un coche y tal, durante el torneo. No, no, no. Hay un torneo de par tres para ganar el coche. Después de haber jugado el torneo. Estamos hablando de otro nivel, ¿eh? Una semana de vacaciones con el tema pagado, nada más y nada menos que en Costa Ballena, a 15 centímetros de un campo de golf, cuatro días en Mojácar, a 10 centímetros de un campo de golf, telemetros, green fish con menú de degustación, blasters, visitas a bodegas, jamones, que siempre, a mí siempre me gusta el regalo de un jamón. No lo puedo evitar. Llegar a casa con un jamón y decir, jo, lo he ganado, pero me lo llevo en un sorteo. Es alucinante, ¿eh? Bolsas, carros, todo, primeras marcas. Visite la página web de greensiregolf.es para que estén informados del próximo torneo, que les va a encantar y les merece la pena. Y esto va subiendo, ¿eh? Cada vez los premios son mejores y es que es posible. También recordar Cabanillas Golf. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y se está poniendo duro jugar en invierno, porque con lluvia se puede convertir en un verdadero lío. Porque le llaman la bestia, Sonia, a Cabanillas Golf. Pero fíjate cómo es. La bestia. Pues con lluvia la bestia parece que tiene tres cabezas. Es una cosa espectacular. Pero bueno, es muy divertido. Se come todas las pelotas. A la mínima que te descuides. Pero yo estoy acostumbrado a jugar en ese campo. Y bueno. Pero San Roque me dejó fuera de juego completamente. Hacía, como os he contado, mucho tiempo que no jugaba. Y me dejó absolutamente fuera de juego. Pero seguro que tú tienes un consejo técnico para que mejore yo mi situación. Algo complicado que mejore. Exacto. Comentabas que era muy desnivelada. O sea, para empezar, cuando jugás un campo desnivelado, lo primero que tenés que tener es ya, después de ser un swing muy armado, muy prolijo, sin tener que estar lidiando con correcciones. Porque lo que genera un campo desnivelado es que, por ejemplo, cuando la bola está más alta que los pies, obviamente jugás mucho más con el cuerpo superior y la parte inferior te sirve como balance, más que nada. Pero en esos casos, por lo general, siempre tratás de usar un palo más del que estarías usando. Por ejemplo, si estarías tirando un hierro 7, te conviene tirar un hierro 6 que bajás un poquito la aceleración porque ya no tenés tanta ayuda con el cuerpo inferior, por ejemplo. Y, bueno, al revés, ya supongo que sabés vos qué. Realmente, nunca te pregunté qué fábrica tenés, Mariano. Tengo 7 ahora. Tenía 6, pero me lesioné hace dos años y medio, 3, y no me he llegado a recuperar bien de la rodilla derecha. De hecho, fíjate, los problemas que tuve más graves es en lo que mejor se me da, que es en el aprocho. No había manera de que acertara un aprocho porque estaba tan desequilibrado que pegaba unos filazos espectaculares. Era una cosa terrible. Por el contrario, no tenía demasiados problemas con maderas de calle, no tenía problemas con hierros más largos medios. En el aprocho... Porque en realidad... No había ni... En realidad también... Perdón. No, no, perdóname a mí. No, que digo que en realidad también sirve para lo mismo cuando tenés la bola más baja que los pies, que obviamente vas un poquito más en... vas un poco más en el cuerpo inferior para nivelar y también tu parte inferior sirve como sostén. Entonces, el swing sale un poquito más tranquilo, lo tenés que hacer más tranquilo para que salga más compacto y con eso también jugás medios tiros donde la cara de palo siempre entra con mayor control y más encuadrada, ¿no? O sea, siempre lo ideal es hacer un swing más tranquilo con un palo de más. Ese es el consejo que yo daría para canchas desniveladas. Y después ir a un driving y tirar pelotas planas para que el swing no se descompense porque si no terminás haciendo muchos swings con el cuerpo superior y poco con la parte inferior porque jugaste en campos desnivelados, ¿no? Claro. También es verdad. Bueno, pues bueno saberlo, bueno saberlo. Hablábamos también de Zambé y de física. Yo, a ver, que vosotros vais a tener otra opinión pero a mí me parece que este hombre no está buscando algo que no sea más que para él. Yo creo que está buscando un cambio en el golf. Está intentando teorizar sobre una manera distinta de jugar válida para todo el mundo basado en la licenciatura de física que tiene y en su conocimiento de física. Yo veo eso pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con vos. O sea, que yo un poco lo venía pensando eso que al margen que le dé resultado para él. Yo creo que él quiere ser un punta de lanza con un nuevo entendimiento de lo que es un swing de gol y para sobre todo yo globalmente como lo veo es que lo simplifica. Realmente simplifica haciendo el mismo swing. La única contra que le veo a su swing que no es un swing para edades avanzadas. ¿Por qué te digo? Porque él trabaja con poca flexión de muñecas en el tope del back. Una persona mayor le cuesta generar mucha aceleración con el cuerpo y la descarga con las muñecas en el momento de impacto no la genera tanto una persona mayor que viene con poca flexión de muñecas. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Sí, jugar de manos, ¿no? Lo que se dice de jugar de manos más típico dentro de un senior, ¿verdad? Pero no de cuerpo, ¿no? Que se le complica con la edad. Exactamente. Lo que me pasa a mí que cada vez juego más de manos, evidentemente. Que por cierto me sigue saliendo igual de más que no jugar de manos pero bueno esa es otra historia. Oye, ¿qué tenemos por delante a día de hoy para esta semana? ¿Habéis seguido los circuitos de la semana pasada? Seguramente tenemos algo por ahí pendiente de comentar y también recordar lo que va a pasar en esta semana. Bueno, la verdad. Bueno, empieza tú. Bueno, no, no, sí. Quería comentar que a la LPGA le quedan solo dos torneos de las damas antes de el CME Tour Championship que es en Naples del 15 al 18 de noviembre. Les quedan por jugar ahora del primero al tres el Toto Yapa en China y perdón el Toto Yapa en Japón y después del seis al nueve el Blue Bay en China. Oye, eso está bien. Eso está bien. Se está acabando la temporada, está claro. Sí, se está acabando. Se acaba entre comillas porque siempre empieza por Sudáfrica. En este caso estamos hablando también de masculino, ¿no? Entonces, ahora mismo este fin de semana se va a jugar para mí uno de los más importantes del año como puede ser el Turkish Airlines. Estamos hablando de siete millones de dólares en premios. Pero es curioso porque después uno se queda mirando el listado de jugadores y sí, los hay importantes pero no va a estar Rafa Cabrera, no va a estar grandes jugadores como Molinari que no lo veo, va a estar, sí, pues algún español por supuesto, pero no veo yo una importancia en grandes jugadores de primera línea, ¿vale? Tal vez porque se están guardando, creo yo, para dentro de dos semanas, para la semana del 15 al 18, donde se va a jugar tal vez el más importante que va a ser el DP World Tour Champions League en Dubái, es decir, la gran final que son ocho millones de dólares. porque anteriormente está el Netbank que se va a jugar el de Gary Player en Sudáfrica y son siete millones y medio. Ojo, es tremendo, la verdad es que es genial, pero ya digo, insisto, se va mucho a preparar este torneo como por ejemplo Rafa Cabrera, me refiero al de Dubái, no va a jugar en Turquía y tampoco va a jugar seguramente en Sudáfrica y ahora mismo el PGA pues no tiene tal vez la importancia y ya ha terminado, ya los premios se repartieron, ya está empezando la temporada del año que viene, 2018, 2019, ya empezó, entonces ahora mismo está en la lista FedEx, ahora mismo es ridícula, por no decir pobre, está muy flojo, vale, pero que es normal. ¿Cuánto tiempo va a durar de primero el actual número uno de la PGA? ¿Va a durar un año, va a durar un mes, va a durar un día? Y no se sabe, ¿no? Yo creo que tuvo un buen año, pero hay que ver si eso lo puede sostener a lo largo del año que viene o si fuera más que una golondrina de verano que captó un buen momento y después se le acaba, hay muchos que le pasa a eso, ¿no? Hay que ir viendo. Bueno, ha ganado el Open dos veces seguidas, ¿eh? No estamos el Open, el abierto de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que Kepka te puede dar la sorpresa y puede mantenerse una buena temporada. No va a ser tan regular como ha sido Justin Rose. Justin Rose está en los dos arriba, pero uno puede estar arriba porque ha ganado el Open, ha estado arriba porque ha ganado el Youth Open, y ha estado en cabeza en algunos, pero siempre el que está picando a la piedra, picando a la mina, va a ser Justin Rose. Yo creo que Justin Rose va a recuperar otra vez el número uno, pero estoy segurísimo, ¿vale? Dustin Johnson no lo va a recuperar, yo creo que va a seguir bajando y Justin Thomas puede subir. Justin Thomas estoy seguro que va a estar siempre ahí arriba. John Rand le falta tal vez un poco más de consistencia y tener más regularidad y después ya si seguimos más abajo vemos que Sergio García está recuperándose, aunque este fin de semana pues por mucho que ganara Valderrama la semana pasada está en el puesto 27 y Rafa Cabrera gracias a ese puesto 14-16 que hizo en China ha subido en el puesto 25. bueno pues yo creo que Rafa va a seguir subiendo porque siempre hace lo mismo ya lleva 3 años haciéndolo está ganando puntos ahora para mantener la tarjeta del PGA para la temporada que viene le falta ya tiene la mitad más de la mitad ojo con Corea y con China ya tiene muchísimos puntos el momento que haga 2 o 3 más ya está arriba otra vez es decir arriba me refiero mantiene la tarjeta PGA ojo del 2019 que ya tiene el 2018-2019 vale o sea que esa es y él va a estar peleando va a estar peleando Sonia Chicho tira para casa para Las Palmas de Gran Canaria con Rafa Cabrera yo agrego ahí que Rafa compartió el puesto 14 con Grillo terminaron los dos con menos 3 pero bueno justo dije voy a hablar de España porque estoy hablando con dos españoles pero también tengo mi corazoncito acá en Argentina obviamente por supuesto y Emiliano Grillo la verdad es que lo está haciendo bastante bien bueno ahí está ese resultado último está jugando bastante bien y bueno al final fíjate que todo el mundo cayó en la cuarta en la cuarta jornada fue muy complicada perdón en la tercera jornada fue muy complicada para todos o sea el campo se complicó mucho y eso que Rafa aguantó el tirón en la segunda y aún así hizo más uno pero después ya no aguantó igual que Emiliano Grillo la tercera jornada de sábado fue muy dura pero para muchos jugadores muchísimos jugadores vale era una cancha increíble lo poco que vi y algo muy increíble comentaron el 8 el par 5 de 603 yardas está está casi igualado con la altura de la torre de Shanghái que es 691 ¿no? es como para que la gente tenga idea de lo largo que era ese par 5 pero que igual es increíble aún así yo siempre digo que le sigue quedando corta las canchas porque pegan 350 yardas y derecho después por ahí no tiran para Águila pero el verde lo sacan sí bueno hay un detalle antes todo el mundo bueno el mejor juego es el corto ¿de acuerdo? es decir el approach pero uno de los consejos que le dio Chema Olazaba a Adrián Otaegui fue hay que tienes que hacer deporte ejercicio tienes que darle duro a la bola ahora ahora ya es distancia y ahí está si nos fijamos en el ranking mundial Kepka es un pegador Dustin Johnson otro pegador Justin Thomas otro pegador John Rahn otro pegador Justin Ross también le pega pero si el Sambó ya ha hecho sus pinitos sin embargo que está ahí rozando que no es pegador es Francesco Molinari y no es pegador no 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 es colocador y es muy hábil en el juego corto efectivamente entonces ¿quién es mejor jugador? el que más le pega o el que tiene mejor juego corto ahora hoy en día lo pongo son las dos son las dos claro son las dos pero es que es complicado porque ya están exigiendo fondo físico o sea perdón un fondo físico están exigiendo un tema más físico aparte del swing para sacar la máxima rentabilidad a un drive y sacarle 300 más de 300 yardas si no tenemos tiempo esperar volvemos volvemos ahora a seguir comentando ese tema que nos hemos pasado 6 minutos o sea hemos hecho dos partes en una casi comentar una cosa club de gol de Río Cerezo un club especialísimo tregésimo y tregésimo primer campeonato de España de la PGA se ha jugado hoy tiene una oferta de lunes a domingo pueden estar jugadas por 25 euros hasta el 31 de diciembre si quiere jugar el fin de semana pero quiere jugar después de comer un poquito antes a las 2 de la tarde 20 euros que quiere comer de martes a domingo y además jugar al golf 35 euros y que si quiere comer una cosa ahí brutal maravillosa un lechazo típico de Castilla típico de Burgos 50 euros un lechazo completo maravilloso de martes a domingo el 8 de 19 es el golf cuando usted juega al golf lo que quiere después es comer bien comer con los amigos y disfrutarlo lo puede hacer en Río Cerezo que además tiene una cocina maravillosa y está atendido por Rosa que les va a encantar y bueno en Valdeluz un campo de golf aquí muy cercano donde donde yo estoy unido también igual que en Cabanillas pueden disfrutar también de una cocina estupenda y es un campo maravilloso y no se lo pierdan porque cada vez merece más la pena porque Valdeluz cada vez está mejor cuídense volvemos ya mismo chao chao escuchas Coaching Golf Radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Me decía Sonia que le dais hambre hambre es lo que no van a pasar en el Dublin House un clásico dentro de nuestros programas donde van a tomar un aperitivo excelente y van a tener una cocina también maravillosa Otra historia es algo que ya ustedes conocen que si necesitan una propiedad en cualquier parte del mundo Centro y 21 se lo puede dar específicamente el hermano de Chicho en Las Palmas ¿verdad Chicho? el Centro y 21 de Dunas está para atenderles y encontrarles una propiedad un campo de golf o un rascacielos en cualquier parte del mundo y aquí en la península Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les puede ayudar también en Barcelona donde tienen muchísimo movimiento y también en Marbella donde acabo de venir y me gustaría volver porque no hace tanto frío y se juega muy bien mucho al golf y recuerden una cosa ha habido poco evento de golf pero esta ciudad Guadalajara está siendo está teniendo los últimos meses de algo que ha sido maravilloso que ha sido al ser la ciudad europea del deporte de 2018 pero sigan viniendo todavía quedan muchas pruebas que merecen la pena Chicho Sonia os he cortado antes porque hemos hecho dos partes casi en una pero seguir contando esta vez con Justin con bueno tú mismo Chicho que te lo sabes no le paso la palabra ahí está muy educado le paso la palabra porque yo había terminado se puede decir y además ella ahora quiere comentar un poco lo que yo estaba diciendo sobre la pegada el juego corto y las habilidades por más decirlo así de los jugadores últimamente Sí algo interesante que con respecto a eso comentó Tiger que me pareció súper acertado y muy inteligente que él decía que todo ha avanzado tanto la tecnología de los palos los jugadores que se preparan mejor en los gimnasios la alimentación que él decía que la única manera de presentar un campo difícil hoy en día es no por la distancia es no seguir alargándolos sino que dar grado de dificultad por decirte algo a encostar los fairways poner más rough más fuera de límite por ejemplo Está claro Porque es la única manera donde el jugador no importa qué tan largo pegue sino que qué tan estratégicamente puede jugar un campo ¿no? Porque el otro se juega de atrás para adelante en realidad ¿De acuerdo? Donde querés ubicar el drive y el segundo tiro o el tiro al green por ejemplo Entonces me pareció muy aceptado lo que dijo Tiger Exacto Y te pongo un ejemplo El golf de París el golf nacional donde se jugó la Ryder es un campo corto no es un campo largo ¿Qué pasa? Que tiene mucha agua dejaron crecer el draft lo hicieron complicado Sin embargo de las mismas palabras que acabas de decir y que dijo Tiger porque que en este caso Phil Mickelson se quejó dice que eso no es un campo de golf que eso es el antigolf ¿me perdona? No Entonces es a lo que voy hay jugadores pegadores que le gusta un campo grande un campo largo venga yo le pego Kepka Finao son grandes pegadores y lo pasaron mal ojo en la Ryder sin embargo jugadores que no son pegadores se divirtieron es verdad que el draft estaba muy complicado pero para todos no solo para el equipo americano Lo notaron mal los americanos que son muy pegadores Lo notaron mucho mal los americanos por supuesto pero es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y con lo que dijo Tiger el campo de golf tiene que ser no tiene por qué ser largo la dificultad en el campo está en lo corto que pueda ser en el draft en el fairway en los lagos la cantidad de agua que le pongas en los alrededores y la velocidad en los green está claro Exactamente o alrededor del green esos famosos greens que son tipo huevo que al costado por ahí tenés agua los campos americanos les dejan un collar de green para que la bola si no viene muy rápido se engancha y no tiene castigo en realidad porque de ahí hacen buena prueba y por ahí la meten con la boca entonces me parece que obliga a que el jugador la sepa pensar como era en la antigüedad antes los jugadores no tenían tan buenos palos y tenían que jugar una pelota baja por el viento y aprendían a pegar una pelota baja hoy en día ya no se usa tanto eso o no se puede subir pero bueno con respecto a eso yo quisiera agregar algo que me parece útil dentro del mundo del golf es que además de prepararte físicamente en un gimnasio lo que yo veo que es súper beneficioso es hacer natación natación para el golf es un complemento ideal porque relaja además te acomoda bien la columna siendo el golf un deporte tan asimétrico y la verdad que no previo a un torneo porque te relaja demasiado pero luego yo creo que o entre vueltas por ahí es muy beneficioso y es recomendable la verdad es que además puede servir perfectamente como un masaje te ayuda a estirar músculos te ayuda claro sí sí bueno no es la primera vez que un futbolista termina y se va directamente a las jacuzzis que están a los vestuarios claro claro además porque el agua es un hilo conductor de energía o sea descargas toda la energía negativa se se transporta tras el agua por eso que salís tan relajado combinado con una buena respiración tú lo utilizas además yo recuerdo que me comentabas que es un método que utilizas durante desde siempre ¿no? sí aparte es súper es súper tonificas también mucho si hay jugadores que por ahí quieren seguir tonificando pues fíjate bueno los nadadores de alto rendimiento nadan muchísimo pero en realidad tienen cuerpos muy muy prolijos o sea te sirve para el golf y para la elasticidad sobre todo ¿no? que necesitas tanto oye como nos hemos ido antes demasiado voy a cortar aquí un poquito y hablamos le damos una vuelta en el final mencionar tres cosas Chema Escudero muchas gracias por toda la labor que estás haciendo con nosotros a través de Pepa Gómez que nos están haciendo unos bordados de coaching golf que no lo podéis imaginar en camisas en remeras como diría Sonia en en pullovers o jerseys todo está quedando precioso muchas gracias Chema Pepa Gómez merece la pena que lo visiten aquí en Guadalajara en otro orden de cosas hay un artículo mío soy golfista como todos los meses también estoy seguro que les va a gustar además hablo de Kefka curiosamente y hablo de de uy otra vez te está sonando algo ahí no sé por qué Chicho me he despistado merece la pena que lo lean yo estoy diciendo cuál es el personaje del año que me parece a mí y yo creo que de Sambé es el personaje del año ¿vale? yo creo que está ahí el personaje del año ni el Tiger ni el Sergio ni no no yo creo que está en de Sambé sorprendentemente me parece que ahí está el hombre del futuro y bueno si ustedes quieren un futuro prometedor con las redes sociales sin duda tienen que contratar a mi negocio web mi negocio web lleva las redes sociales de Río Cerezo lleva las redes sociales de Artenogar una empresa que les merece visitar su página web Artenogar.es lleva las redes sociales de la fábrica MIS lleva las redes sociales no me acuerdo las nuestras lleva las redes sociales nuestras también lleva las redes sociales de Guadalpín Manus de sus tres restaurantes merece la pena que echen un vistazo a mi negocio web porque les va a interesar y además les va a llevar al futuro volvemos ya mismo cuídense chao escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio si usted quiere hacer un gran regalo a su mujer si usted señora si quiere comprar cualquier cosa all2chicas all2chicas.com les va a encantar merece la pena que visiten la página web van a encontrar magníficos aretes estupendas anillos hasta propuestas zodiacales que les va a interesar pueden encontrar hasta su rosco perfectamente allí y muy bien gestionado oye contarme Sonia estábamos hablando cuéntame un poco de lo que íbamos a hablar ahora no, sí que faltaba comentar un poquito del circuito de los niños el Champions el juego este fin de semana que ganó Scott Parren con menos 11 y el español pues Miguel Ángel Jiménez pues el tío ha hecho menos 7 tienen que estar contentos sexta posición te ha salido a la española lo del tío y ahora me paso a otro continente Esteban Toledo el mexicano terminó puesto 30 obviamente no tan bien y Carlos Franco menos 1 pero bueno se divierten los muchachos ya están jugando otra cosa ellos ya están de vuelta en esta vida Exacto Bueno decir que Miguel Ángel Jiménez era líder iba líder iba líder iba líder o sea él estaba en el tercer día de competición iba líder después se fue desinflando la última jornada porque incluso todo el mundo pensábamos que iba a haber un duelo estelar con con el alemán y que que es el líder se puede decir del senior y bueno al final pues se lo llevó y se quedó sexto vamos pero hizo dos grandes golpes muy buenos que con eso se fue bueno con una carita de felicidad tremenda de donde estaba una bola que no tenía juego ninguno no estaba en el raf estaba mucho más allá en un camino en una posición muy difícil y la dejó dada eso sumado a otro approach de fuera se puede decir una gran cuesta al lado del green pero bastante separado del green ¿vale? bastante separado y la metió entonces se fue con buen gusto la gente terminó muy bien terminó muy bien pero iba líder iba líder bueno qué pena se ve que quizás le faltó el cigarro ¿no? algún cigarro para fumarse yo creo que seguro pero bueno ese buen puro y un whisky que le gusta a él mucho también lo disfruta después de la jornada golfística nunca mejor dicho pero está jugando el hoyo 19 el famoso hoyo 19 famoso hoyo 19 correcto contaba Octavio el otro día me contaba que él estaba de Cádiz que es que tiene que contar esas historias porque Octavio tiene unas historias muy buenas que no conocemos los amigos Chicho seguramente conoce muchas más que yo el tema del swing el puro el whisky bueno pues él contaba que llegaban viejecitas auténticas viejecitas inglesas a las palmas a jugar en los 70 él tenía 9 o 10 o 11 años y entonces andaban así como moviéndose hacia los lados iban a a desayunar y volvían tiesas como una vela y portando medio juego de palos en la bolsa que llevaban al hombro y se iban a jugar andando el tío no entendía que podía pasar aquí abreviando la historia se fue al camarero y entonces le preguntó pero esta gente ¿qué es lo que hace? ¿desayuna y tal? no, no no te equivoques se toman cuatro ginebras y salen pero vamos derechitas a jugar así que a lo mejor Miguel Ángel lo que le hace falta es una petaca también de vez en cuando para ir entonando pero es que te cuento que esa historia es real porque dos cosas un amigo mi padre en el hoyo nueve se tomaba un vaso de vino blanco frío y los segundos nueve hoyos pero jugaba como los dioses y yo personalmente no es que quiero que mis alumnos sean borrachos pero yo a cada alumno que llega estresado a la clase le digo por favor andá y te tomás un vasito de cerveza te tomás media horita y ahí venís a la clase y te puedo asegurar que juega mucho mejor porque no es cuestión de estar alcoholizado pero te relaja es verdad espero que no hagan pruebas de alcoholemia en la guardia civil en los campos de golf porque si no el pibio está viva oye contadme tenéis un minutillo cada uno contadme lo que queráis como siempre y yo ya os cuento una cosa de final bueno yo solo decir que en el último programa que tuvimos el viernes pasado entrevisté a María acá después de una historia tremenda de 45 años María Acacia bachiller 45 años de historia de prensa y golf unida y después bueno le preguntamos le preguntó en este caso pues Octavio que colabora conmigo como tú bien sabes en el programa que para cuándo el libro y dijo que no rotundamente no que ella va a respetar incluso a todos los jugadores de estos 45 años me parece una persona estupenda porque incluso le dijimos bueno pero no tienen que hablar de nadie sino anécdotas y dice no 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 yo no voy a escribir nada y bueno la verdad es que muy bien muy emotivo muy bonito y enhorabuena a María por sus 45 años de historia del periodismo y el Golfo Unido en España es María Cáceres López Bachiller que ha sido la jefe de prensa de European Tour tanto en toda Europa como en España después correcto y es un encanto se le dio un homenaje uno de los muchos que se le ha dado se le dio el jueves a la asociación de periodistas que yo no pude ir porque me puse malo con una gastroenteritis magnífica pero se le va a dar un homenaje aquí en esta radio yo hablé el lunes precisamente con ella y vamos a hacer algo que no voy a desvelar no vaya a ser que luego nos lo copien pero bueno merece la pena y a ver si puede venir de vez en cuando a algún programa ahora que se ha jubilado y ella ya ha aparecido en más de un programa aquí y es un encanto y tiene muchas cosas que contar correcto sonia cierra bueno y acá para cerrar algo interesante que viene Annika Sorensen nuevamente a la Argentina a dar una clínica cuatro días en el Tortugas Golf Club y bueno es gratuito y la verdad que es para todas las edades porque es una jugadora ganó 89 torneos en toda su carrera es una leyenda ¿no? y tan joven y ha hecho mucho golf sobre todo que tiene un swing realmente además que fue efectivo obviamente tiene un swing muy simple y que es un swing realmente para copiar fácil de copiar las personas que son visuales y aprenden mirando es muy sencillo muy compacto la verdad que me gusta mucho eso y movía la cabeza que siempre los profesores movía la cabeza al estilo David Dual que te diré que eso inclusive a nivel salud es mucho mejor por un tema de la presión en la parte de la cervical claro con este impacto viste Lorena Ochoa se quedaba tres horas ahí abajo como un imán que eso a la larga repercute en la columna así que bueno ese es lo último que va a sentir señores señoras muevan la cabeza que es mucho más sano y además que les va a venir mucho mejor así no se les pierde la bola así volvemos muy pronto cuídense y muchísimas gracias por estar ahí oyéndonos viéndonos y siguiéndonos en redes sociales Sonia que te voy a decir muchísimas gracias Chicho oye un placer verte a tener que ya iba a seguir no falta hasta el próximo hasta el próximo chau 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 los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guioninterior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar